Señor Pedro Castillo, Presidente Constitucional de la República del Perú, dé un paso al costado. No es que usted sea un incompetente. Incompetente es aquel que, habiendo sido preparado para realizar determinadas funciones, no está en capacidad de realizarlas. Usted no tiene con qué. Usted no tiene con qué, señor. Y nosotros somos responsables de que usted no tenga con qué. Retírese, por favor, dé un paso al costado. Ya es hora. Hágale un favor a la nación peruana.